Música Este es el traje típico, lo que llaman el chopa rock Eso si es tradicional de Alemania, por lo menos el chopa rock Y el lique lique si, los hombres usaban el lique lique Pero ya, por decir algo, el palto un poquito más corto No tan largo como eso, porque esto ya se parece bastante al lique lique venezolano Este grupo son las crossings, significa las abuelas en español Y bueno, fuimos un día un grupo de personas, de mujeres que nos unimos Y nos decidimos a hacer este grupo Y hemos querido rescatar las cosas de antes de la colonia Yo creo que el colonia es una mezcla muy bonita entre lo mejor de los dos mundos O sea, lo mejor de las dos culturas, la venezolana y la alemana Y ahora, aunque nos han declarado que la colonia Tobar tiene su propio idioma Que oficialmente es German Colonia Tobar O su nombre alterno, que es Alemán Coloniero Entonces está comenzando a surgir como que un nuevo interés, ¿no? En cuanto al alemán coloniero como tal Y eso está trayendo también otra cosa Que se están comenzando a rescatar tradiciones Que estaban como dormidas Que se habían, debido al trabajo de los primeros años Había que trabajar mucho Había que mantenerse vivos, ¿no? Había que luchar por la supervivencia Y hay tradiciones que se fueron quedando como dormidas Más no olvidadas, ¿no? Y esas tradiciones están comenzando a resurgir ahora Nostrop, bueno, es un espanto de noche ¿Qué tal es? Nostrop es la versión del coco para el coloniano A los niños, siempre cuando se está jugando con los amiguitos fuera Los padres dicen, ten mucho cuidado con el Nostrop No vengas después del anochecer Y yo recuerdo que nosotros cuando éramos pequeños Siempre estábamos pendientes de que cuando comenzaba a anochecer Había que irse a la casa Eso era lo que a uno le asustaba Cuando uno no se dormía en la noche Me decía que te salía el Nostrop O si uno era, cuando uno salía por ahí Para que uno no se quedara por ahí Por lo menos a mí me decían que no me quedara jugando Porque me salía el Nostrop por el camino Bueno, Nostrop era la oscuridad, que déjate decirlo Que el Nostrop sea un... En realidad sería un cuervo La traducción más o menos aproximada Sería algo así como el cuervo de la noche, ¿no? Pero uno siempre se imagina un personaje aterrador Un animal muy grande que te lleva Cada quien, bueno, cada una de mis hermanas se lo imaginaba diferente Cuando tú le preguntas a cualquier muchacho de aquí Él se lo imaginaba de una forma diferente ¿En qué menos detrás de mí? Ella dice que ellos tenían mucho trabajo, los padres tenían demasiado trabajo y no tenían mucho tiempo de contarles esas historias a ellos, pero que sí les metían miedo a cuando eran niños con el Nostrop y surge un nuevo personaje, el Long Shua, que es el de los zapatos grandes. A nosotros era que nos decían el Crossmon, bueno, a nosotros chiquititas, que nos decían que vivía debajo de la tierra y si tú te portabas mal, bueno, abría un hueco y te tragaba, cosas así. El Jokely llega a la Colonia Tobar hace 164 años. Llega prácticamente ese espíritu del que todos hablamos, llega a la Colonia Tobar en esa época. Ya el Jokely, el espíritu vino en 1843 con la fundación de la Colonia Tobar, que ya trajeron todos esos refranes y esa imagen, digamos, de que era un Jokely. Pero por el trabajo que pasaron esas personas que llegaron acá, se olvidaron completamente de lo que era el carnaval. Esta es una tradición que aquí lo hacen, pero es un carnaval. Acá en la Colonia siempre se había olvidado un poco el Jokely, ¿no? Había demasiadas cosas y el Jokely estaba dormido, aunque las canciones, los versos y todas esas cosas se le seguían enseñando a los niños. El Jokely empezó realmente en el año 1976, un grupo de amigos de Pablo. En el año 77 salieron la primera vez con trajes de fieltro, zapatos de yeso, una sola máscara, mostrándosela al pueblo y diciéndole, esto es lo que tenemos pensado hacer. El grupo de Jokely de aquí de la Colonia, esas canciones que a ellos les enseñaban de niños, comenzaron a cantarlas con el cuatro y le pusieron un poco de sabor tropical, ¿no? ¡Gracias! 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 Nosotros tuvimos el privilegio también de escoger dos Jokely y participar en los 225 años de los Jokely de Ending. Cuando ellos llegan a Ending, ellos estaban fascinados porque estaban oyendo las canciones que les cantaban a ellos, a las personas mayores, ellos fueron a visitar un ancianato y las personas en el ancianato estaban llorando porque esas canciones ellos ya las habían olvidado. ¡Gracias! Ending Ending ¡Gracias! ¡Gracias!